Gracias a ti mujer Gracias por todo lo que me amas Por todo cuanto me salvas Yo nunca podré olvidarte Quiero decirte que ahora estoy feliz Que te lo debo a ti Por lo que has hecho en mí Me siento adichoso de verte sonreír Preferiría morir Si un día no estás aquí Gracias a ti mujer Mi permanente compañera En alegrías y tristezas Gracias a ti encontré Inspiración y vida plena Tan solo es cuestión de mirarte Gracias por todo lo que me amas Por todo cuanto me salvas Yo nunca podré olvidarte Quiero decirte que ahora estoy feliz Que te lo debo a ti Por lo que has hecho en mí Me siento adichoso de verte sonreír Preferiría morir Preferiría morir Si un día no estás aquí Quiero decirte que ahora estoy feliz Que te lo debo a ti Por lo que has hecho en mí Me siento adichoso de verte sonreír Preferiría morir Preferiría morir Si un día no estás aquí Quiero decirte que ahora estoy feliz Que te lo debo a ti Que te lo debo a ti Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Me siento adichoso de verte sonreír Preferiría morir Si un día no estás aquí Quiero decirte que ahora estoy feliz Que te lo debo a ti Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí